Espectáculos y cultura Y me gustó la palabra porque sí, finalmente a través de mi trabajo lo que trato es como de buscar esa esencia en cada ser humano, esa esencia prístina, por decir así. Óleos y acuarelas es lo que presenta Bernardo Lira en Prístino. Muestra que exhibe en el Museo de la Ciudad de Querétaro hasta el próximo 28 de agosto, una serie de paisaje y retrato que decidió exponer gracias a la orientación del artista Valerio Gámez, quien le aconsejó presentar estos trabajos que no habían sido expuestos y en torno a los cuales se llevará a cabo un conversatorio sobre las piezas el próximo 31 de julio. Como temas me gusta mucho el paisaje, el retrato, que son temas como muy clásicos por decir así, pero a través de los cuales puedes abordar pues tu propio mundo de una manera particular. Bernardo siempre tuvo cerca la pintura, su abuela paterna disfrutaba de ella, su padre era buen dibujante y también pintaban su madre y hermano. Ingresó en Artes Visuales de Bellas Artes de la UAC, donde se encontró con el teatro, carrera que decidió estudiar en la Ciudad de México en el Centro Universitario de Teatro, aunque eventualmente sigue su carrera también como artista visual. Sigue su trabajo en Instagram, Bernardo Lira Arte o en Facebook, Bernardo Lira o Personare Arte. Museo de la Ciudad lo encontrarás en calle Guerrero 27 Norte, Zona Centro. En la Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.